Hola hola chicas, el día de hoy le tenemos un tag, que en realidad yo no diría que es tag, pero como es de preguntas y respuestas, pues le pusimos tag, y lo hicimos a forma de tag. Chismes. Entonces ahí vamos a hablar de lo que fue el encuentro, pero con preguntas que quizás ustedes se vayan a hacer y nosotras le vamos a dar la respuesta. Hola felinas, tenemos un tag que no es tag, en realidad son preguntas que nosotras vamos a responder de la curiosidad que yo sé que ustedes tienen acerca de nuestro encuentro, de nuestro evento. Así que no lo voy a hacer muy largo esto, vamos a empezar rapidito con las preguntas y ella va a empezar. Mujeres, yo les voy a decir una cosa, yo no la vi, quien la vio fue mi esposo. Eso fue bien gracioso. Resulta que para no hacer celos largo, yo salí a buscarla al aeropuerto y su vuelo llegaba a las 10 y media de la mañana. Su vuelo se retrasó, porque era con escala, el primer vuelo se retrasó y ella perdió el segundo avión. Y me mandó el mensaje de que su vuelo se había retrasado, que llegaba a las 2 de la tarde, ya cuando yo estaba en camino en el aeropuerto. Y yo casi llegando al aeropuerto me tuve que otra vez devolver a mi casa y para volver a otra vez a las 2 de la tarde a buscarla. Yo salí entonces a las 1 y media, un poquito más tarde, en caso de que ese vuelo otra vez se retrasara, pero ese vuelo llegó a tiempo. Y cuando yo llegué al aeropuerto, empecé busca, busca, busca y no la encontraba. Y mi esposo, nos dividimos, él por un lado y yo por otro, para encontrarla más rápido. Y ella ya me estaba mandando un mensaje que se iba a ir en un taxi porque tenía dos horas esperándome. Y mi esposo fue quien la encontró. Y ella escuchó, ahora ya va a decirle porque yo no estaba en ese momento. Mi primera impresión cuando yo la vi a ella. Que no, mi esposo, porque tú viste. Sí, cuando yo vi al esposo y a ella, porque fue al esposo primero, pero le voy a contar que algo chistoso. Como ella le dijo, mi vuelo se retrasó, bla, 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 todo esto. Cuando yo llegué al aeropuerto, no tenía internet, nada, porque era internacional, solamente tenía llamada telefónica y mi teléfono estaba totalmente descargado. Me metí a un café y le hice saber a ella por Facebook que yo estaba en el aeropuerto. Ella estaba buscándome una terminal y yo al tener que trasladarme estaba en otra. Cuando yo escucho a un hombre que me hace, psst, 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 y yo no le hago caso porque me están enamorando. Yo creía. Y yo, psst, psst, y cuando me hace, hey, hey, y me hace así, ah, y ahí lo saludé, nos saludamos y me dijo en alemán, que yo no entiendo nada de alemán, que Nancy estaba para allá, pero yo, muy turista yo, yo le dije, mi teléfono se murió. Y él entendió. Y él entendió. Y él entendió. Y él entendió, entonces empezamos a caminar por el pasillo y vi a Nancy, entonces ahí viene mi impresión sobre ella. Cuando yo la vi a ella, lo primero que yo dije, pero venga acá, pero esta mujer no es gorda, ¿qué es lo que ella dice? Ella decía, ¿verdad? Ella me dijo, pero tú me recordas, ¿y por qué? Sí, entonces ella me dijo, pero tú y yo somos casi igual. Le digo yo, es que parece, pero no es. Nosotros dos somos casi igual con tipo de cuerpo diferente. Exacto. Pero en realidad usamos el mismo tipo de ropa. Y del mismo size. Ella me regaló, ella trajo dos pijamas para ella y me regaló una de ellas y me queda perfecta la dos. Me quedo perfecta. Lo que pasa es que yo tengo más volumen arriba. Ella tiene más senos que yo. Y ella tiene más volumen abajo. Ajá. Pero es el mismo size. Pero es el mismo size. Es el mismo. Bueno, la parte más difícil en realidad fue la parte final. No, eso no fue difícil. No, está bien porque eso pasa. La parte más difícil fue, acuérdate, las últimas dos, tres días antes del encuentro. Como que nos entró como unos nervios a todas. Y es verdad que viene y tú estás segura. Yo mi parte va a decir lo que te pasa. Sí. No digas eso. Yo estoy muy controlada. Yo soy espontánea. Entonces yo, y es verdad que viene, yo me puse como en estrés porque ya. ¿Vendrán o no vendrán? Sí, porque yo dije, porque en el encuentro vinieron personas. El encuentro no fue un encuentro que quizás muchas personas digan tres catas. No. Fuimos aproximadamente doce personas, pero las personas vinieron casi todas. Acompañándose. Fuimos como veinticuatro más o menos. Veinticuatro personas. Sí. Entonces el problema es que las personas que vinieron casi en su mayoría fueron del extranjero. De Alemania. De Alemania. De Alemania yo y dos más solamente. Y dos más. Ana y yo. Y de las personas que vinieron desde Alemania fueron menos que las que vinieron del extranjero. Vinieron personas de Irlanda, vinieron personas de Estados Unidos. Suiza. De Suiza y así por el estilo. Entonces el hecho de que tantas personas se hayan trasladado de tan lejos tomando un avión para estar aquí, para decir presente, para mí valió muchísimo más la pena que si hubiese sido un encuentro de cincuenta, cien personas que hubieran ido de cerca, que se lo hubiera hecho fácil llegar. Por esa razón para mí el encuentro fue algo increíblemente mucho, mucho mejor a lo que yo pensé que iba a ser. Por el empeño tan grande que pusieron tantas personas de estar tan lejos. Entonces eso fue lo más difícil para mí, que en las últimas horas yo no me lo creía. Y yo le preguntaba, y me tuvieron que mandar todo su copia del ticket de vuelo. Y dije, ya tengo mi vuelo, claro que voy. ¿Y tú para ti? Lo más difícil para mí fue, pero no fue en el encuentro, fue a manera personal en el viaje. En el viaje de tener que coger cinco vuelos para poder llegar a mi destino final a última hora, porque no fue la hora que tenía que ir. Porque nosotros teníamos un encuentro de inicio. Un preencuentro. Un preencuentro, sí. A la una de la tarde y yo llegué a las dos y una hora de caminar para acá. Y más que perdí mi maleta, me quedé sin ropa el día de hoy fue que después de cambiar de ropa, duré todo el tiempo con la misma ropa. No, tú tenías como tres piezas diferentes y las combinabas. Y las combinabas. Tenía tres piezas de ropa. Tenía un pantalón y dos blusas. Y la podía combinar diferente. Se le perdió su maleta. Sí, eso fue lo más difícil para mí. ¿Y para ti? El mejor momento para mí del encuentro fue ver que ya todo estaba hecho. Vernos todas juntas, conocernos, poder hablar una a la otra de lo que sentíamos y no nos podíamos expresar por internet. Porque unas letras nos dicen lo mismo que unas palabras mirándote a los ojos. Entonces, eso fue lo más bonito. Sentarme con ellas a comer, cogerle de la comida de esta, probarlo de la otra y preguntarle cosas personales ya para muy poder sonar. Sí, demasiado. Y así, eso fue lo que más me gustó. Lo más lindo que viví. En mi caso, en realidad tuvieron demasiado, yo no diría que fue un momento. Fue todo el tiempo porque el encuentro empezó el viernes en realidad y nos juntamos. Viernes, sábado y domingo. No fue un día, no fue un momento. El encuentro en sí estaba pautado para el sábado de 3 a 6 de la tarde. Pero nosotras, desde que ya llegó del aeropuerto, nos juntamos todas porque lo que les digo, casi la mayoría venían también del extranjero y se estaban quedando en hoteles cercanos. Y nos juntábamos para comer, nos juntábamos para cenar, nos juntábamos para todo. Lo hicimos todos juntas todo el tiempo. Así que para mí fue una reunión de momentos bonitos. Todo fue increíblemente bonito. Es increíble y muy difícil que un grupo de personas, que pase de 5 personas, que todas concuerden en cuanto a gusto, en cuanto a ir a comer al mismo sitio y que todo el mundo se sienta bien. Satisfecho. Sí, es muy difícil lograr eso. Y se logró en este grupo de forma increíble. Era como sentir que todas nos conocíamos de mucho tiempo antes y era un sentimiento de hermandad increíble que había y como de un amor y cariño real que ninguna se sintió y me dijo, yo me voy a decir esto porque quizás aquella, yo no la conozco bien, yo no la tengo confianza. No hubo nada de eso. En todo momento fue una confianza total de la una en la otra y de cariño y camaradería increíble. Y una de las cosas que más me gustó y que no se me va a olvidar tampoco nunca fue cuando Ana, la comadre, le decimos ya. La comadre. Ella me dijo, Nelcy, yo estoy tan contenta de haber venido a este encuentro porque la idea que yo tenía cuando yo venía para acá del encuentro era que ustedes dos se iban a sentar en una taíma allá arriba a tomar autógrafos y nosotras íbamos a estar sentadas allá lejos sin usted hablar con nosotras, diciéndonos o como dando una especie de charla a conferencia. Y fue todo lo contrario y nos sentábamos a comer y nos íbamos juntas y que estábamos en pantalones cortos. Que prueba esto, que rico está. Sí, entonces ella me dijo, es que ella se sentía tan bien y yo le dije, no, pero es que la idea del encuentro nunca fue esa. La idea del encuentro fue compartir, conocernos, eso mismo lo que hicimos. Incluso en el encuentro en sí, nosotras ninguna hizo discurso. Sí, déjame hacer un paréntesis para aclararles. Porque nosotros tuvimos un encuentro y un evento. Exacto. Tuvimos dos cosas diferentes. Porque fueron tres días, primero hubieron encuentros personales, y después previos a lo que iba a ser el encuentro en realidad. Exacto, que era el sábado. El evento en realidad, perdón. Entonces cuando llegamos el sábado, ya nos conocíamos tanto. Sodas. Que yo llegué tarde. Que yo llego tarde, pero ya no hizo falta que nadie se presentara ni dijera porque ya habíamos pasado la noche entera en casa. Y eso fue un momento muy lindo, que ella nos reconociera eso, que ella tenía una idea de que nosotras como youtubers, que íbamos a estar distantes, lejanas, así, haciéndonos la diva. Sí. Y ellas vernos, y compartir, y sentarse al lado mío, y comer de mi comida. Ella dijo que ya no se esperaba algo así. Para mí el recuerdo más lindo fue, fueron varios, pero cuando yo la vi, que yo la vi que llegó. Porque al ella retrasarse el vuelo, y yo estaba con miedo de que o se perdiera o llegaran a otro aeropuerto o lo que fuera. Pero cuando yo la vi, como cuando yo la encontré, como cuando a ti se te pierde algo y al final la encuentras. Para mí lo más lindo que pasó fue compartir con todas esas mujeres que vinieron de tan lejos a conocerte. De que vinieron de tan lejos a decirte, yo te apoyo en esto que tú estás haciendo sin conocerte. Y de verdad me robaron el corazón, cada una con personalidades distintas, pero a la vez tan igual. Fue muy lindo compartir con todas ellas, de verdad que sí. Lo más chistoso del encuentro para mí, fue ir a la disco. Y eso fue chistoso, yo creo que es divertido. Sí, no, eso fue divertido pero chistoso, porque es que déjame llegar al punto. Porque una vez yo estaba en la disco, ellos tenían un tubo. Y yo tenía un tubo y yo me paré a bailar en el tubo. Yo no estaba bailando, tú sabes. No, y ya, varias. Varias, sí. Nos paramos a bailar en el tubo, eso para mí fue chistoso porque... Algo que tú no te ibas a atrever a hacer jamás en la vida, pero cuando yo estaba en la vacina haces cosas. Yo lo hice, pero yo no bailé en el tubo, dije quitándome las ropas, no, nada. De eso yo me agarré de mi tubo y empecé a bailar. Porque es una disco normal. Es una disco normal. Ponen un tubo para que la gente haga chistes y se entretenga. Y se entretenga. Sí, para que no vayan, porque ella dice, no vaya a decirlo porque la gente va a creer mal. Sí, porque la gente va a pensar mal. Sí, pero no es que... Yo no la llevo a ninguna Nike Club, una discoteca normal. Una discoteca normal, no, no quitamos ni la ropa para que no se malinterprete ni nada. Si no, pararme ahí y yo ver como que la gente se lo encontró gracioso porque no había malicia, porque en realidad no se lo encontraron gracioso. Ellos encontraron estas mujeres tan bellas que aquí no se ve eso. Sí, hasta se nos acercaron. Y la persona me preguntaba que si ella era, que si ella era una actriz o algo. Y ella, de que... Le dice, no, ya es una amiga mía, viene de Estados Unidos. Y sería la moda, le decían a ella, porque ella estaba más tirada, así como dice, ah. Y tú la veía a ella, y así. Y yo decía, ay, esta es mujer. Yo la conozco. Lo más chistoso, una de las cosas más chistosas, es que nosotras teníamos un chat interno. Que usábamos para las chicas que estábamos en el encuentro. Y así era que nos comunicábamos en todo el momento. Tanto cuando estaban fuera de Alemania, cuando ya estábamos aquí. Era por... Un grupo de comunicación. Era por Facebook, teníamos un grupo. Y Ana... Ana 1, porque eran dos Ana. Sí, no, Ana 1 y Ana 1. Y yo ponía fotos demasiado chistosas. Y ella tiraba fotos del hotel y se piliándose los dientes y en toallas. Y dije, bueno, ya estoy en camino. Ya estoy, ya estoy desayunando. Llamándose los dientes. Estoy en camino. Y toda la cosa que ella hacía. Y con el afro así. Me levanté. Era demasiado chistosa la cosa que ella hacía. Sí, es verdad. Bueno, yo me llevé una experiencia sumamente grata, como ya dije anteriormente, de saber que tantas personas hicieron un esfuerzo tanto físico para desplazarse de tan lejos como económico. Porque sabemos que cuesta mucho dinero hacer un viaje. También sé que muchas personas hubieran querido venir y que me expresaron que tenían el deseo de venir. La intención de venir. Y que por problemas económicos, ¿verdad? Del viaje en sí, no pudieron asistir. O personales como trabajo. No. Hijos, etcétera, etcétera. No. Pero esas personas que hicieron tanto esfuerzo. Para mí es la mejor experiencia que yo me llevé. La mejor impresión. Porque yo no esperaba en realidad tanto apoyo a modo internacional. La idea que yo tenía era que el mayor apoyo iba a ser de las chicas locales. Y en realidad fue todo lo contrario. La experiencia que yo me llevé fue que no importa la distancia. Siempre y cuando tú quieres hacer algo con amor y empeño, tú llegas donde sea. Porque vinieron personas de diferentes puntos. Y aquí todas pasamos un momento grato y muy, muy acogedor. Muy linda fue esa experiencia para mí. Claro que sí. Hay planes a futuro. Futuros cercanos y lejanos. Hay muchos planes y no quisiera, lo vamos a volver a repetir. ¿Y tú? Sí. Entonces para extender un poquito, claro que pregunta. Eso no se pregunta. Lo vamos a volver a repetir y ya lo tenemos planeado. Porque ya en el grupo ya nos pusimos también de acuerdo. Las que estábamos presentes. No sabemos entonces en el futuro si se vayan a incluir otras personas. Si solamente nos quedemos en el grupito de nosotras que estábamos aquí. Las personas que vinieron a este primer encuentro. No sabemos. Eso no se sabe. Sí, mi vuelo que no tenga escala. Es lo único que cambiaría. Cambiaría el vuelo y el hotel. Sí, cambiaría el vuelo y el hotel. El hotel donde me quedé, un hotel maravilloso. Ya me encontró un hotel maravilloso. Pero yo tenía que desplazarme hasta allá. Al centro. En taxi o con la compañía de una de las que vino. De tu asistente personal. De mi asistente personal que ya me buscó. Que estaba allá también. Que la llevaba de reír. Y ella me llevaba y me traía. Pero ella se me fue el día de ayer y hoy me tuve que desplazar en taxi. Cambiaría solamente esas dos cosas que en sí no son del evento. Yo no cambiaría nada. Incluso que tú llegaras tarde. Que yo tuvieras que ir donde está el aeropuerto. Eso le dio como sazón a la cosa. Como interesante se puso. Eso lo puso. Porque al principio yo estaba muy relajada. Y al pasar eso. Y tener que cambiar los horarios y todo. Eso nos puso como en chispa. Primero, el encuentro de nosotros. El próximo será a modo personal en Estados Unidos. Pero a nivel ya de trabajo, del grupo. Va a ser en París. A otra cosa que ya ahora que dice trabajo. También obviamente tenemos muchos proyectos juntas. Como son TAC, videos, AUF y colaboraciones. Bla, bla, bla. Que vamos a seguir haciendo. Y además ella y yo pertenecemos a la misma network. Que quizás mucha gente no lo sepa. Ella y yo pertenecemos a la misma network. Compañía. Compañía de YouTube. Ok. Estamos con la misma compañía. Y por supuesto, planes futuros. Que cuando nos inviten. Porque siempre nos invitan a las dos. Por pertenecer al mismo grupo. Tenemos pensado que en la próxima vez que nos invite la compañía. Y que tengamos la posibilidad. Tanto en cuanto a los niños. En cuanto al dinero. Etcétera, etcétera. También ir juntas al mismo evento. A modo internacional. Que nos diga la compañía. ¿Cuál? Yo no sé. Porque ellos son los que lo planean. Exactamente. Esa es otra colaboración también a modo físico que vamos a tener. Esa es la etapa de llorar. Bueno, tú y yo. ¿Empieza? Empieza. Bueno, un mensaje que le quiero mandar. En realidad no es un mensaje. Es solamente agradecerles el haber estado aquí con nosotras. El haber confiado en nosotras. Y el apoyo que nos brindaron. Porque el apoyo de ella no era a través de una pantalla. Yo lo sentí como algo personal. No sé si era. No muy real. Sí, real. No sé si era la hermandad que hay entre nosotras como por nacionalidad. Porque casi todas somos dominicanas. Todas. Todas, sí. Todas, sí. Entonces, no. Solamente el mensaje que le quiero decir a ustedes. Muchas gracias por haber venido. Las quiero bastante. Que ahora que no es decir las quiero porque no la conozco. Es decir las quiero porque la palpé. Porque la sentí. Porque compartí con ustedes. Y esto fue muy, muy importante para mí. De verdad que lo voy a tener siempre aquí. Muchísimas gracias por haber venido de tan lejos. Y haber valorado este momento así como lo hicimos nosotras. Y yo les puedo decir casi parecido. Porque es lo que les digo. En otras palabras. Que en realidad me... Lo que dije también antes. Yo me sentí sumamente halagada y complacida de que tantas personas de tan lejos. Incluso las que más cerca vino de aquí de Alemania. Vino de Bayern. Que fue Jenny. Fue la que más cerca estuvo. De tres horas de distancia. De tres horas de distancia en auto. Y también Ale. No estaba tan lejos. Vino de Suiza. Pero ella está en frontera con Alemania. Así que tenía cuatro horas de viaje en un carro. Y todo ese apoyo. Tan increíble. Es que yo no lo puedo agradecer con palabras. Yo lo agradecí en su momento. Haciéndole pasar un momento grato. Haciendo todo lo mejor que yo pude. De mi parte. Haciéndola sentir bien. Haciéndola sentir que el viaje valiera la pena. Déjame hacer un paréntesis. Porque yo no me puedo... Yo no me puedo ir de aquí sin agradecerle a Estefan, el esposo de ella. Ese hombre me ha tratado como una reina aquí. Desde darme los gustos que él pensaba que me gustaban y que descubrió que sí. Porque eran verdad. Él adivinaba. Adivinaba. Y de prepararme esa comida tan rica. De querer que yo esté aquí en su casa a comer. No, no te vaya a un restaurante. Aquí es que tú vas a comer. De verdad. Muchísimas gracias por acogerme en tu casa y el cariño. De verdad. Agradecida siempre te voy a estar. Ella te va a tener que traducir. Pero también le tengo algo especial a Ale. Porque como ella dijo de chiste, era como mi asistente. Porque ella era que me transportaba. Alejandrina, no es Ale mi hijo. No, sí. Alejandrina, una de las muchachas asistentes. Una de las chicas que vino. Que se quedó a dos habitaciones. En el mismo hotel. Sí, estaban en el mismo hotel y ella me transportaba. Y aparte que me transportaba... Me cargaba todas las carteras. Me cargaba las carteras siempre. Y yo, para las sesiones de fotos que hicimos, me tenía que estar cambiando de zapato. Y ella que me agarraba, me agarraba la cartera, me pasaba este, iba a su carro, me pasaba el otro. Te lo agradezco. No porque hiciste eso por mí. Sino por el cariño por lo que lo hiciste. Sin pedirme nada a cambio. Que te ofreciste de corazón. Y yo sé que sí. Muchísimas gracias, mi amor. Y te quiero mucho. Tú lo sabes. Y nada, las chicas en total, o sea, el esfuerzo que hicieron tan increíble. También me gustó mucho, mucho, y es algo que les voy a agradecer de forma directa a los esposos de las chicas que nos acompañaron. Sí. Porque la idea principal que ellos tenían era traer a la mujer, a la esposa... Irse. Irse, porque ellos decían, esto va a ser una cosa aburrida. Y resulta que se quedaron desde el primer momento, desde el preencuentro que fue viernes, que nos fuimos a cenar todos juntos. Apoyándonos. Se quedaron, se sentaron, y ellos ya no se fueron más. Apoyándonos. Se quedaron todo el tiempo en el grupo, el grupo principal, que siempre era que estábamos más juntitos. Algunas personas se iban, se acostaban, o lo que sea. Y el grupito que siempre estábamos juntas, los esposos, ellos no se fueron más. A ellos les gustó mucho el cago, dicen. Y eso fue algo que me gustó mucho, que no fue algún encuentro solamente de chicas y hablar de chicas. Se juntaron los hombres, y como habían parte de ellos alemanes, y mi esposo, y otros que hablaban entre iglesia y alemanes. Entre iglesia y alemanes. Y ellos se entendían. Los hombres, y no se como fue, pero ellos se entendieron. No se si fue por señas, pero ellos se entendieron. Y muy bien. Muy bien, y muy bien que se llevaron. Y luego ellos ahora me dijeron, antes de irse todos, que eso había que repetirlo. O sea, que ellos para el próximo también van. Aunque nosotros no lo tenemos planeado con ellos. Eso había que repetirlo, y me gustó. Y como si se va a repetir, en realidad, en esta ocasión, yo voy a traer también el mío. Claro. Mi esposo y yo también. Claro, para que él también disfrute del fruto, claro. Disfrute. Faltaba uno que hable francés y eso era el mío. Ahí está. Y estaban las Naciones Unidas. Y nos va a tener que hablar inglés para que lo entiendan. Sí, sí. Algo que no respondimos en las preguntas, y que se van a hacer las preguntas. ¿Vamos a subir el video del encuentro completo en nuestros canales? No. No vamos a subirlo. Lo dijimos en nuestro Facebook y lo vamos a decir ahora en este video. No se va a subir el video completo de todo lo que hicimos, sino una que otro pedacito de uno que otro día. ¿Por qué? Las cámaras no eran permitidas. Porque las cámaras no eran permitidas y en el lugar que estábamos, y no todas las personas estaban de acuerdo en que lo sacaran en cámara. Entonces, solamente se van a sacar pedacitos de personas que dijeron su aprobación de que lo sacaran. Como pueden entender, ya lo mencionamos, había personas que vinieron acompañando a las personas invitadas, y esas personas no estaban de acuerdo a aparecer en cámara. Por eso, como fue siempre algo, un evento unido, que todos siempre estábamos juntos, no era posible eliminarlos, echarlos a un lado. Por eso no se va a subir el evento. Solamente se van a subir pequeños segmentos para que ustedes vean las cositas que no pasaron. Pero el encuentro en sí, toda la realización, no podemos. Entonces, tienen que entender que nosotras también tenemos que respetar el derecho personal de cada persona. Nosotras somos figuras públicas, no nos importa, pero personas que no hacen videos, que no les gusta, pues no podemos hacer eso. ¿Ok? Yo espero que lo entiendan. Pero vamos a subir entonces, en cualquier momento, tanto ella como yo, una que otra pedacito de cosas chéveres o hechizos que pasaron, de las personas que nos autorizaron a subir esas partes. Algunas fotografías de lo que pasó. No todas, pero algunas fotografías de lo que pasó. Lo que tiramos demasiado nosotros. Sí. Son demasiadas. Algunas. Bien, nada mis amores, hasta aquí entonces lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado, que hayamos respondido a la mayor parte de preguntas que ustedes se van a hacer con respecto a lo que fue el evento. Y que disfrutaran pues del tag. Muy bien, felinas. Este fue el pequeño tag, que yo no lo llamo tag. Esto fue, respondieron a algunas de las preguntitas que tenían acerca de que sí, que hicimos, que no hicimos y que cosas se realizó en esto. O sea, curiosidades. Solamente eso, nos vemos en la próxima. Las quiero mucho y continúen aquí. No, como ustedes son, niña. No se coye, por que el flash. No, no viene. No viene y pasando como Tokモos. Pero firme que yo te pongo el flash. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no puedo. Mira esta, Melissa. Mira esta. Ella está posando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!